Los 4 mejores tupper de cristal pequeños para almacenar alimentos de manera eficiente. Estoy muy contento con mi compra de los recipientes de cristal para alimentos de Kichli. Se incluyen 18 piezas en el paquete, lo que es perfecto para mi familia de 4 personas. El hecho de que sean aptos para lavavajillas, microondas y congeladores los hace muy convenientes para el almacenamiento de comida. La transparencia de los envases me permite ver fácilmente lo que hay dentro, lo que me ayuda a mantener mi despensa organizada. La calidad del cristal es excelente, y la tapa hermética asegura que la comida se mantiene fresca por más tiempo. En resumen, estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomiendo encarecidamente a cualquiera que esté buscando juegos de recipientes de alta calidad. Soy una persona muy meticulosa en cuanto a la organización de mi cocina, por lo que siempre estoy buscando soluciones prácticas para almacenar mis alimentos. No podría estar más contenta con los recipientes de cristal de Amazon Basics. Son perfectos para guardar mis ingredientes, y sobras sin preocuparme por la contaminación de sustancias tóxicas, ya que están completamente libres de pa. Además, su cierre hermético garantiza que la comida se mantenga fresca por más tiempo. El juego de 20 piezas es justo lo que necesitaba y son fáciles de limpiar. Recomiendo ampliamente estos contenedores. Me encanta el set de Arsuk Recipientes de Cristal para Alimentos Bebé. Son perfectos para almacenar la comida de mi bebé, ya que son libres de pa y se pueden meter en el lavavajillas, el congelador y el microondas. Los recipientes son reutilizables y vienen en un tamaño perfecto de 200 ml redondo. Son muy prácticos y fáciles de usar, y me dan tranquilidad al saber que mi bebé está comiendo comida fresca y segura. Definitivamente recomendaría estos contenedores a todos los padres. Desde que adquirí el Luminar Purebox Active Recipiente Redondo Hermético, no he dejado de utilizarlo. Me encanta su diseño bicolor, además de que es hermético y puedo guardar cualquier tipo de alimento sin preocuparme por el olor o que se derrame. Es además muy resistente y fácil de limpiar. Lo utilizo para guardar snacks, ensaladas, frutas y hasta para llevar mi almuerzo al trabajo. Es un producto excelente que me ha facilitado mucho la organización de mi cocina y despensa. Lo recomiendo al 100%. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.